hola qué tal chicos bienvenidos a nesme tutoriales como ya sabrán epic games había mencionado había dado la noticia de algunos meses atrás que el día 21 de junio del 2022 iba a estar gratis en la tienda de epic game for guys y ya llegó el momento chicos el día ha llegado donde tenemos que ver si está disponible para poderlo descargar de manera gratis y esto es lo genial que es y games está haciendo que ya podemos para lo que no podíamos comprarlo no lo podríamos jugarlo ya lo podemos hacer desde la tienda de epic así que solamente toca abrir el programa de epic game lo vamos a abrir acá inmediatamente lo tenemos acá y en la parte de búsqueda o en los nuevos lanzamientos vamos a escribir el fall guys vamos a escribirlo por aquí fall guys y aquí ya directamente aparece le damos clic recuerden que si no lo tenía no lo habían solicitado no lo habían puesto en lista de espera igual lo pueden buscar y lo pueden obtener de manera gratis aquí ya lo tenemos fall guys y aquí nos dice o vean que dice de forma gratis ya solamente tenemos que debemos de tener una cuenta de epic game que también se puede crear de forma gratis si no la tienen solamente la creas aquí y ya le damos en obtener vamos a darle obtener vamos a ver qué nos pasa cargando tu compra vamos a comprarlo claro que está de manera gratis realizar la compra verifica la información aquí no está diciendo que el precio es de cero no recta la verdad ni me acuerdo cuánto costaba antes pero aquí ya lo tenemos gratis haz clic aquí para compartir tu correo tratamos a la elección de correo lo que no para no quiero compartirlo realizar compra vamos a darle gracias no cierres la ventana hasta que confirmemos que tu compra se ha realizado y listo dice folga está listo para su instalación instala ahora y míralo en la biblioteca le voy a dar acá instalar ahora porque ya quiero probarlo aquí me dice dónde se va a instalar en mi programa actualización automática y crear acceso directo le damos instalar me piden los permisos y le doy en aceptar los requerimientos mínimos para poder jugar fall guys lo mínimo tenemos un sistema operativo windows 10 de 64 bits un procesador intel core y 5 o equivalente a una md memoria ram de 8 gigas o más esto es lo mínimo un almacenamiento de 2 gigas de espacio disponible y una tarjeta gráfica nvidia gtx 660 o un amd video hd 79 50 conexión a internet de banda ancha y necesitamos tener una cuenta de epic game para poder jugar y bien en la parte inferior izquierda no aparece descargas si le damos acá nos dice que está descargando 3.85 gb esto es lo que pese el juego y esto va a depender de la velocidad de su internet a mí me está descargando a 67 megabits por segundo y ya lleva 46 por ciento así que sólo vamos a esperar que se termine de descargar para terminar su instalación y dar las primeras impresiones de este juego luego de que se haya descargado lo vamos a tener en la biblioteca o en este lado dando dice en la biblioteca o en la biblioteca cualquier lado lado le damos biblioteca y bueno aquí van a aparecer los juegos que tienen ustedes yo tengo varios ahí porque podemos jugar todos los días en tweets ya saben me pueden seguir como nesme game y aquí tenemos fall guys así que vamos a ver nuestra primera impresión vamos a iniciar vamos a ponernos nuestros cascos y vamos a iniciarlo y ok aquí ya inició no dice términos de servicio acuerdo de usuario política simplemente le damos lo acepto todo adelante vamos a ver qué más nos está apareciendo adelante listo cargando descargando contenido 100 por ciento vamos a esperar que no sale y dice por acá estás a punto de participar en el mayor concurso jamás creado así que vamos a echar un rápido vistazo a cómo se desarrollan las cosas y los premios que puedes ganar dice para espacio ahora no vamos a darle aquí dale a jugar para entrar a una partida tendrás que correr y perseguir superar el ingenio a otros 59 participantes en una selección aleatoria de rondas hasta que consigas la victoria compiten partidas para conseguir elogios y ganalas para obtener moneda que podrá intercambiar por divertidos premios para vestir a tu personaje además puedes desbloquear recompensas especiales en cada temporada jugando y aumentando tu nivel de fama además de saltar bucear y agarrar puedes moverte con a sw de y ajustar la cámara con el mouse siguiente eso es todo dale a jugar después de este mensaje para empezar una partida a por esas coronas vamos a darle a aceptar y acá quiero ver quiero ver tenemos acá listo esto es lo que quería ver cómo estamos con epic games ya saben que todos los juegos en todos los juegos a mí me pueden encontrar como nesme game nesme game y aquí lo tenemos miren nesme game novato novato no sé si puedo utilizar el mando me imagino que si tocará configurarlo ahí está ya está simple para jugar vamos a jugar con nuestro mando a ver qué tal nos va nuestra primera partida del día de hoy vamos a darle jugar en solitario bueno vamos a darle solamente jugar el siguiente evento estrella del desafío próximamente saca la ropa reporte listo vamos a darle siguiente dale quiero jugar vamos a ver qué tal nos va balance final dice oro plata bronce queda en primer puesto acaba en este top 20 y acaba en el top 50 corre dice manteniendo el equilibrio vamos a ver primer pista corre manteniendo el equilibrio por la fila balancines para llegar a la meta vamos a ver qué tal lo típico no a ver vamos vamos cuál soy yo me imagino que ese correcto 3 2 1 fuimos corre 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 ahí voy ahí voy ahhh asi que ini no me dejaran saltar no me dejaran saltar no me dejaran saltar vamos me estoy confundiendo me estoy confundiendo no sé quio soy demasiada gente y vamos 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 turbo 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 ya que deje que eliminado 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 Vamos, vamos, vamos ¡Saltame, Ness, Ness! Ok, ahí ya perdí Ya perdimos Ya perdimos Vamos, vamos Ya perdimos, ya no quedé ni en los primeros Vamos a ir por el siguiente lado No, uy, no Me quedé trabado No me deja, muerto Vamos, vamos Ya no llego, ya no llego, iba bien, iba bien Es que demasiada gente Y no logré ver Vamos, vamos, vamos Que aún se puede llegar, creo que aún se puede llegar Vamos Vamos, vamos, intenta, intenta Intenta Vamos, vamos, vamos Quítate, quítate Aquí Aquí Vamos, Ness, vamos, Ness Vamos, Ness, vamos Tú puedes Vamos, vamos Llega, 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 llega Llega, 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 llega ¡Listo! Nos clasificamos Nos clasificamos la primera Fue difícil Fue difícil, fue difícil Fue difícil Ah, fue difícil Está complicadito porque no logro ponerme una skin para saber quién soy, ¿vale? Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, miren Ness, me gamen Ness, me gain En Twitch Estamos, eliminan a todos los bots Y nos quedamos por ahí Quedamos por ahí Clasificados Vámonos Vamos a la siguiente ronda Vamos a ver Recuerden que no me sé ningún mapa No lo he visto Y es mi primera vez que estoy jugando Así que vamos a ver qué tal nos va Mueve dentro del niño hidratorio para no caer en el fango Ok Ok, no tengo que hacer nada más que quedarme o cómo Ok, tengo que soportarme Ok, tengo que soportar no caerme Eso es todo Ok, 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 ok Ya entendí, ya entendí Soportar no caerse Listo, 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 listo Se está moviendo Ok Quítate, quítate Quítate tú, quítate tú Quítate tú ¡Listo! ¡Ya! Esta fue súper rápida Me clasifique Listo, la segunda ronda Súper rápida Vamos, mírenlo Ness, me gain No creo ganar Literal, no creo ganar Pero vamos a intentarlo Ok El gira-gira Vamos a ver el gira-gira Esquiva los obstáculos y evita caerte al fango Vale, eso es todo Sencillo, sencillo No, ni tan sencillo Está como dificilón Ahí estoy yo, ahí estoy yo Rosadito, todo rosadito ¿Qué? ¿Qué hago? ¡Oh! ¡No, no, no, no! Ok, 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 ok Ok, ok ¿Qué hay que hacer? Solo no caerse, ¿no? Pero hay que avanzar en algo ¡No! Me eliminaron, señores Me eliminaron No, no, no No pudimos Lo siento No pudimos Lo siento, Nicaragua Perdonen Ni modo Quedamos desclasificados En número 15 Es lo que se pudo hacer En esta primera ronda Primera vez que se jugaba Y vamos a ver Qué nos brindan Qué nos dan Qué nos dicen A ver el menú principal A ver quién me dan Esto es yo Resumen del show Ahí está Me dieron Cualquier lugar show Y qué me dan Me están dando Corre total de 200 segundos Creo que sí Y no La tercera ronda Me eliminaron Pero me agarraron 216 estrellas Será Y tengo La banda de Puck Nueva recompensa De disfraz Y la vamos a dar equipar Y ya Ahí tenemos Eso es todo Vale Y listo Confirmamos Y creo que nos vamos Al menú Y ahí estamos Chicos Fueron Creo que fueron Los brazaletes Que nos dieron Bueno Y nada Eso es Nuestra primera partida De FallGuard Ya saben Cómo Instalarlo Ya saben Cómo jugarlo Rápidamente Está gratis En la tienda De Epic Game Así que Si te gustó Este tipo de video No olvides darle like Suscríbete a este canal Déjame un comentario Aquí abajo Y nos vemos En la próxima Recuerden Que nos pueden encontrar Como Nesmegame En Twitch Así que vamos a jugar Todos los días Fall Guys Y otros juegos Ahí Chau chau Chau